Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y después de mucho tiempo sin subir vídeo, volvemos, pero no nos hemos ausentado por... Sí. Porque sí, o sea, tenemos nuevos proyectos en mente y uno de ellos era hacer una página web de Cocina Bakinga y eso hemos hecho. Ya está disponible la página web de Cocina Bakinga donde vamos a poner ahí todas las recetas, bueno, todas las recetas que vamos a ir haciendo nuevamente y las más populares del canal también las he puesto ahí con los pasos en detalle y los ingredientes ahí bien apuntaditos con el vídeo abajo para que, por si a alguien le gusta tener la receta escrita, pues que lo pueda tener ahí. Y a partir de ahora, cada receta que hagamos en el canal, les vamos a dejar abajo el link a la receta por escrito para que tengan ahí bien escritos y más cómodamente los ingredientes. Exactamente, los ingredientes y los pasos a seguir. Así que nada, por eso nos hemos estado sentando, aparte también teníamos otros proyectos que, bueno, quizás en un futuro también no digamos que... Lo hacemos público. Pero la página, que sepan que le pusimos mucho, mucho esfuerzo y llevó mucho tiempo hacerlo ahí. Si alguien creó alguna vez una página web, sabe que es una movida. Así que nada, antes de empezar con el vídeo os vamos a contar una cosa que quizás os pueda interesar. Y es que estamos súper contentos de comentarles que este vídeo es en colaboración con iExpress para promocionar una de sus nuevas campañas que va a estar ahora disponible a partir del 29 de marzo. Y es que del 29 de marzo al 2 de abril va a haber muchas promociones en iExpress y por eso nos contactaron para hacerles llegar esta noticia, por si os interesa. Y nos mandaron unos productos para que hagamos un mini haul super express antes de la recetita de hoy que estaba hasta buenísima también. Vamos a mostrarles las cositas que nos mandaron así quick y luego vamos a utilizar algunas en la receta. De más hasta decir que los productos están buenísimos. O sea, estoy encantada con algunos de ellos especialmente que me pedí porque yo quería... Bueno, algunos te pediste vos que querías, tipo la sartén, por ejemplo. Sartén, siempre soy fanático de sarténes nuevos. Unos cuchillos, o sea, mirad este cuchillado, está buenísimo. No saben cómo corta, chicos, o sea... Sí, sí, rebanando dedos. También tenemos una espumadera. Es para... lo pueden usar para leche fría y leche caliente. Este me lo pedí especialmente porque me gusta mucho tomarme un café cuando me levanto. Dios, está buenísimo. O sea, está mejor de lo que pensabas. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba que te dejaba una capa de leche líquida y después te aparecía como la espuma por encima. No, no, no. No haces toda la espuma. Tiene como dos medidas. Una pequeña y una grande y toda la leche que pones líquida, sea poca o mucha, te la transforma en espuma. O sea, tenés un montón de espuma para poner al café o a la chocolatada o lo que quieras. Está buenísimo. Bueno, otro. Esto es un fumificador. Que por ejemplo... ¡Pumada! Está buenísimo también. Lo que pasa es que aquí en Galicia... Hay mucha humedad. Pero esta clave para cuando te querés poner cremitas o cositas así en el rostro, tipo mascarillas relajantes, naturales o tipo para hacer ese mini-span casa. Está buenísimo porque te lo pones así y te va como eso, abriendo los poritos y todo eso. Está buenísimo. Aparte también tenemos este cacharro infernal que sirve para hacer natita vegana. Está buenísimo. Está buenísimo. Y viene con recambios. Esto se puede cambiar. Y puedes ponerle esto que sirve para amasar, literalmente. Y con esto es con lo que vamos a hacer la masa de las empanadas. Yo paso de amasar con la mano. Que te lo puede decir ella. Yo estoy harto de amasar con la mano. No me gusta nada. Y yo por el final me hago las manos así que paso de amasar también. Y espérate. Con esto es con lo que vamos a hacer las empanadas porque vamos a hacer todo casero. Tenemos también una sandwichera. Una sandwichera. Que la hemos utilizado un montón ya porque las cosas las recibimos hace una semana o así. Y o sea altos sándwiches nos hemos hecho. Altos sándwiches con quesito vegano. Fundidito. Y por último una ajo. Aspiradora. Esta está clave. Llevo deseando tener una cosa de estas desde que he empezado a vivir solo. La verdad. Sí, sí, sí. Está clave. Para limpiar los rinconcitos de la casa que tienes que estar ahí con el trapo encurgando. Sí, sí. Nada, tío. ¿Compras esto? Ya, toma un culo. Nada. Estoy muy contento sobre todo por esto. Nada más llegó me puse a limpiar. Así que bueno chicos. Les vamos a dejar el link a Aliexpress y todos los detalles de la promoción que tienen las grandes ofertas que van a tener. Ahora va a estar todo abajo en la descripción del video. Y también le dejaremos en algún lado de la pantalla o abajo también el código promocional que nos dieron de la marca especial. Especialmente un código de descuento para que puedan aprovechar y comprar cualquier cosa que les guste. Y creo que eso es todo. Y por último chicos. Esperamos que puedan entender nuestra ausencia últimamente en las redes sociales. La verdad es que estamos con muchas cosas. Yo quiero empezar como dije antes un nuevo proyecto. Ella también. También estábamos con la de la página web. Así que... Estamos con un montón de proyectos. En serio. Este es el año de los proyectos y de las ideas. Así que bueno. Es un poco eso, ¿no? Así que nada. Esperamos que os gusten las empanadas y empezamos ya. Ya, 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 ya. Bueno, vamos a empezar con la masa chicos. Vamos a poner 250 gramos de harina. Literal, 250. Ponemos 50 gramos de margarina. Un poquito de sal. Hay que salar. Y si no, la masa va a saber. Caca. Le voy a poner aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva. 75 mililitros de agua. Y gente, voy a utilizar esto para mezclar. O sea, a ver qué tal sale. Chicos, se mezcló así. Así que ahora voy a seguir con las manos. Nada, va a pasar 10 minutitos. Igual ya está como bastante integrado, ¿no? Eso se le ve así. Sí, vamos a estar un ratito ahí con la máquina. Mira qué macita. Perfecta, Dios. A lo mejor es poco. ¿Tú crees que es poco? No, yo creo que está bien. A mí me dio la impresión de que era chiquitita, pero yo no entiendo nada de esto, ¿no? O sea, yo hablo de... Yo creo que está bien. Normalmente. Pero eso sí te quedó súper perfecta. Mira, mira, mira. Y vamos a dejarla reposar un poquito. Venga. A dormir. Chicos, vamos a dejarla reposar. Y de mientras, pues, vamos a ir haciendo el relleno. Bueno, vamos a empezar con las hojas. El relleno. Esto es un montón de soja. Para ver qué vamos a hacer. Pero, en nuestro favor, tenemos que decir que nosotros, si nos sobra el relleno, lo guardamos y lo utilizamos para otra cosa, tipo unos espaguetis con boloñezas. O fajitas. Exactamente, fajitas con arroz. O sea, lo utilizamos para otras... El relleno de las empanadas lo utilizamos para más cosas, no solo para las empanadas. Así que... Si les sobra, chicos, ya saben. O sea, está buenísimo para comer con lo que quieran. Bueno, le he puesto agua caliente. Lo voy a dejar reposar. Últimamente no le estoy echando soja, ni le estoy echando sal, ni nada. Dejo que hidrate así solo, y luego si lo quiero salar, lo salgo en la sartén. Seguimos. Un pimiento rojo lo voy a utilizar. Si tenéis jardín, esto lo podéis utilizar para plantar pimientos. ¿En serio se usa esta parte? Sí, claro. Son las semillas. No sabía. Yo solo voy a echar entero. ¿Por qué no lo sabes? Queda muy bien. El pimiento rojo... Sí, nos gusta un montón cómo queda. Le añade dulzor. Así que... Nosotros... Guay. Esto blanco se lo quitamos. Porque amarga. Porque amarga. Nos lo dijo un seguidor eso, aparte. La verdad es que tengo miedo de este cuchillo. Sí, apenas llegó. Dijo, mira Tuti, cómo corta, mira cómo corta. Ten cuidado, ten cuidado. Chicos, trocitos pequeños. De este tamaño, perfecto. Necesita más. Chicos, nos estaba grabando. Antes estaba contando la historia de la cebolla y por qué es traicionera. Te digo que me da miedo este cuchillo porque corta muchísimo. Es... No sé, está muy, muy, muy afilado. Y yo que encima me da miedo porque la cebolla es traicionera. Porque a lo mejor alguna capa te resbala y se te mete el dedo adentro y ya está. Y ya tienes que ir al hospital a que te cosan el dedo. Y ahora está complicado, ya, Lupita. Bueno, como lo había dicho Hans y yo no estaba grabando, no me di cuenta. Son dos cebollas, chicos. Dos cebollitas. Dos cebollitas. Cebollitas. Vamos a poner esto, las cebollitas, las saltean. Lo primero. Fuego medio. Que le voy a cocinar un... ¿A esto qué hay que ponerle, Tuti? ¿Sal? Un poquito de sal. Un poquito de sal que sude. Bueno, ahora que está un poquito cocinada, le voy a añadir pimiento rojo. Chicos, tenemos las hojas curridas, así que las vamos a echar ya. Las verduras se han combinado correctamente. Creo que así está bien. O le echamos lo que queda. Yo creo que así. Perdón, chicos, estábamos hablando con el extractor. A veces no nos damos cuenta que estamos con él. Sí, o sea, va a sobrar el relleno. Eso, tenedlo claro. Así que, si queréis hacer muchas empanadas, podéis duplicar el tamaño de la masa y hacer muchas, muchas empanadas. A lo mejor solo no llega para 10 empanadas con esa masa. No sé, vamos a ver, a ver. Vamos a condimentar. Aquí tengo comino. Siempre le pongo comino a las hojas. Os recomiendo echar media cucharadita. Pimentón dulce. Una cucharada. Yo os recomiendo echarle una y media, pero con una está bien. Nosotros somos súper fans de este pimentón. Queda buenísimo, ¿eh? En serio. Y pimienta. Sin contar la sal. Sal, tenéis que echarle un puto huevo. Porque ya sabéis que la soja, si no, te sabe a galleta. Literal, sabe como avena. Chicos, recomiendo que seguramente me vais a ver muchos de Argentina, que le echéis algún saborizante para que tenga sabor a carne. Vale, nosotros vamos a hacer lo mismo con un cubito de caldo que venden aquí, que es sabor carne, que ahora se lo echaremos. Es sabor carne, es 100% vegano, ¿eh? Se pone carne, pero es porque se utiliza para darle sabor a la carne, justamente. No es que esté hecho de carne. Pero bueno, asegúrense siempre que no tenga nada animal, ¿no? Aquí tengo el cubito cortado a trozos. Simplemente lo he hecho. Y se va a deshacer solo porque como la soja está húmeda, no la escurro muy bien, entonces se humedece y se deshace. Eso por sí le da como un pequeño, un poco de hidratación, ¿no? No queda seca la mezcla. La mezcla, sí. Exactamente, la mezcla. Sí, últimamente, antes escurría la soja, ahora no la escurro nunca. La verdad, me gusta que igualmente cuando la cocinas, mucha agua que tiene se va, ¿sabes? Se va a poder. Entonces si la escurres y luego la cocinas 5 minutos, para mí queda muy seca la soja, entonces... Así como está, ahora está buenísima. Se le ve así... Jugoso. Sí, exactamente. Se le ve jugoso. Esa es la azahada. Tiene buena pinta ya esto, ¿eh? Sí. Voy a cocinar 5 minutos más y voy a ir haciendo el huevo, o sea, chef, un tofu. Aquí que tengo hoy, 200 gramos de tofu firme. Y esto va a ser el huevo, chicos. Está buenísimo. Está buenísimo. Está bueno. Gente, voy a cocinar el tofu, le voy a poner un poquito de aceite y le voy a poner el tofu. Vamos a añadirle un poquito de cúrcola. Sal. Y si tenéis, sal negra. No, yo no tengo. Si hubiéramos tenido... Es lo que le da el sabor a huevo. Salsita de soja. Esto es totalmente al final, chicos. Yo se lo pongo porque... ¿Por qué no? Ahora. Chicos, o sea, ya tenemos un huevito. Ya tenemos un huevito. Pues, bueno, gente. O sea, como rinde esta receta. Eh, nos va a faltar masa, te lo digo. Sí, ¿tú crees? Sí. Nos lo comemos con fajitas. Bueno, ya tenemos el huevo, ya tenemos la verdura, ya tenemos la soja, ¿qué falta? Aceitunas. Las aceitunas. Chicos, aceitunas. No hay un límite. Las que vosotros queréis. Y cortarlas como más les guste, ¿no? Sí, yo prefiero picarla. Primero voy cortando vitales, para que sea más fácil. Eh, se me está poniendo así, que se me está poniendo así. Añadimos el aceitunas. Removemos. ¿Ya está? Tasa. ¿Ya está? ¿El rallonito ya está? La masa que necesitamos. Oh, buenísima, loco. Eh, la voy a hacer como le decimos en nuestro último vídeo de empanada. ¿Te acuerdas nuestro vídeo de empanadas argentinas? Sí, me acuerdo. Eh, la gente se las tiró un montón encima, porque no eran las típicas. O sea, nosotros le pusimos lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Le pusimos zanahoria, le pusimos pimiento verde, que no se le suele poner. Y a la gente no le gustaron, la verdad. En serio, nada. Te puedo confesar algo, ni me enteré de que no les gustó. A ver, tubo vivos, lo que pasa es que a la gente, pues, le gustan más las originales. Pues, estas son las originales. Estas son, claro, estas son como las originales. Sí, sí, sí. Lo digo yo que estoy porteña y me gustaban mucho las empanadas de carne, debo decirlo, me gustaban muchísimo. Bueno. Y están bien, es la equivalencia vegetal. Chicos, vamos a cortarlas en cuadraditos. Como ñoquis. Exactamente. Espero que con esto esté bien, con estos trozos. Porque si no, lo voy a tener que juntar otra vez y hacerlos más grandes. A ver, o sea, cada una es una tapa, ¿no? A ver, sí. Con esta tapa no hace falta ni harina de abajo. Tan perfecta, ¿no? Esta es un poco fina. Esta es muy finita, pero... Está bien. Es la pequeña, esta es la primera. Además es muy finita, ¿la ves que está vendeable? Pero la tengo que ir haciendo ya, porque si no se va a poner la pegajosa. Vale, pues hay que preparar entonces la bandeja de horno. Bueno, va a empezar con el relleno. Bueno, esta va a ser muy chiquitita, chicos, va a ser la primera. Esta está chiquitita, ¿eh? Así que no le voy a poner mucho relleno tampoco, por las dudas. Primero voy a enganchar bien los bordecitos, que quede lo más perfecto posible. Y voy a doblar, tirar, doblar. Tirar, doblar. Tirar, doblar. Tirar, doblar. Tirar, doblar. Esta no me está quedando bien, nada bien. Nada bien. No pasa nada. ¡Qué chiquitita! Empanadas listitas. ¿Horno? ¿Cuánto? Bueno, 20 minutos. A 200 grados. Lo voy a poner ya. Bueno, chicos, nos sobró todo, 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 todo esto. Igualmente eran empanadas re chiquitas, como pudieron ver. Pero bueno, nos vamos a hacer ahora unas fajitas. Lo podéis comer, esto, con unas fajitas. Yo también lo como a veces con arroz. Se lo pongo encima del arroz. Buenísimo. O lo junto con arroz y me lo como con las fajitas. Lo congelo y me lo como como una boloñesa con la pasta. Le pongo tomate. No sé. Hay muchas cosas para romper. Bien, chicos, las empanaditas. Están haciendo. Mira la empanadita. Toma. Esa pared de preñada, tío. ¿Cuál? ¿Esa? Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa que hacemos mucho cuando cocinamos empanadas. Y es que vamos a poner las empanadas en la ventana. A lo típico flash de mujer yankee que hace un pastelito, una tortita. Y le sale el humito y lo dejo a la ventana y viene el oso yo y dice el ojito. Venga, la ventana. Empanaditas en la ventana. Bueno, gentufa hermosa. Voy a coger la más fea. ¿Por qué? Porque seguro que está la más rica. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? No lo voy a decir, pero... ¿Esa reacciona? ¿Qué? No, dilo, dilo tú. Dilo tú, ¿qué? No es tan auténtica porque nos hemos comido unas pajitas y ya no habíamos que estaba de puta madre. Está de puta madre. Pero pará, eh, la masa está buenísima. Está genial la masa, está súper rica. Dios, qué rica es, Lola. Me encanta la masa casera, es la mejor. Está como un poquito urgente, ¿puede ser? Me encanta. Dame una empanada. A ver, chicos, lo siento porque sé que muchos inclusive se saltean en el video para ver mi reacción y luego vuelven a la prisión porque me lo dicen un montón. Primero me salteo el video, veo la reacción de Lola y luego me veo la receta y cómo lo hacen. Lo siento que no ha sido una reacción tan... Pero es que lo que dijo Gag, estemos comiendo unas pajitas con un montón de soja que sobra porque teníamos un montón de hambre. Están increíbles, están buenísimas, están mejores que las de carne. O sea, me encanta, me encantan, me encantan. Estabas hablando de eso antes. Mientras, sí, mientras comíamos las pajitas. Yo creo que si abriera un local de empanadas en Argentina estaría de puta madre. No sé si los argentinos, los locales de empanadas argentinos hacen su masa a ellos. Yo creo que sí, ¿no? Hombre, creo que sí. A lo mejor no, eh. Hombre, no, me lo imagino que sí. Un auténtico lugar te hace la masa a ellos. A ver, una pizzería sí, ¿no? Pero la empanada de ti. ¿La empanada de ti? Perdonad, es que estoy con... Tú sabes, mira cómo tengo la cara y los ojos como súper rojos. Y es porque estoy con alergia. Muy bonita. Y es que está lloviendo en casa y también por eso tengo la capucha. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado. O sea, estas sí que son las empanadas de carne. Las que tanto nos criticaron. Empanada tampoco es así, pues... Me voy a contar siempre un comentario que me dijo, ¿cómo le pones aceite de aceitunas? ¿Cómo le pones zanahoria y champiñones? Si se las las a mi abuela te las rebolea la cabeza, me dice. Oh, perdón, perdón, perdón. O sea, que hay una regla escrita de cómo hacen una empanada. Bueno, luego tú te quejas de cómo hacen la... Perdón, pero después vos te quejas de cómo hacen la tortilla de papa. Ah, la tortilla de papa. O la paella. Ah, eso no es paella, eso es arroz con cosas, te dice. Exactamente. Pero ¿sabes lo que pasa? De hecho si no son empanadas argentinas. A ver, son... Que una empanada no es only Argentina, ¿sabes? Empanadas hace que te las vendien todo el mundo. Una empanada... Madre mía, ¿va a hacer un hilo de discusión? ¿A ver en este video con eso que estás diciendo? Empanadas, o sea, bueno, cada... O sea, Colombia tiene sus empanadas. Perú tiene sus empanadas. Es cierto. Aquí España tiene sus empanadas. O sea, no son una cosa solo argentina. Pero ¿qué habíamos puesto? Empanadas almentinas, boludo. Sí. Es verdad. Hicimos... Es verdad, eso es verdad. Pero bueno, es que... Una tortilla de patatas es la que se hace aquí en España. Y esa es... ¿Vas a poner todo esto en el video? No vas a poder... Bueno chicos, nos vamos porque es alto hambre. Y ya saben, nos gusta comer tranquilos, disfrutar la comidita. ¿Y qué no? Lo... Despídense. Bueno chicos, esperamos que os haya gustado. Estas sí que son las empanadas argentinas, sucias. Versión vegetal. Versión vegetal. Si les gustó... ¿Te importe? Si les gustó este video... ¿Te importe? Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, like, monito arriba, como le digan en su país. Y suscribirse al canal para ver más videos. Bueno chicos, nos vemos en un próximo video que va a ser dentro de poquito. Y... Adiós. El dios de la empanada. Ay, me tiene un pedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.